Adela Leonor Carabelli Al otro lado del miedo Al otro lado del miedo Habitan los manzanos La luz, el cielo prometido Aquello que nos identifica como humanos Es un inmenso salto hacia el futuro El viento, la nostalgia y el mañana Los campos, la dulzura más profunda El amor y sus signos Es cosa de animarnos Abandonar la oscuridad que llevamos al hombro Escucharemos entonces A la vida Nuestra vida Más allá del miedo El paraíso El paraíso